Nos encontramos en el punto exacto donde se grabó la película del renacido amigos Justamente en este punto donde estoy parado estuvo el famosísimo Leonardo DiCaprio Así que si quieren saber cómo llegamos acá no se pierdan esta aventura y quédense en el video Nos encontramos con el parcero en un día bastante nublado, bastante helado Nos estamos dirigiendo hacia las afueras de la ciudad porque quiero mostrarles la entrada, la entrada a Ushuaia La entrada del portal que le dicen, el portal de Ushuaia, el famoso portal donde vienen estando las letras y todo eso Y de ahí vamos a comenzar, bueno la caminata ya comenzó porque nos bajamos antes del bus Pero se supone que de ahí empieza el trekking por la subida a la ruta 3 hacia el lugar que los quiero llevar Son aproximadamente 10 kilómetros, no sé cuánto tardaremos, una hora, dos horas, tres horas No importa, el clima no está tan a nuestro favor, está muy nublado Pero energía traemos, traemos un poco de fruta, agua Gente nos encontramos a punto de entrar a la ruta 3 Nos faltan alrededor de 2 kilómetros para llegar al portal Pero quiero mostrarles esta increíble postal de Ushuaia amigos Está impresionante Bueno amigos ya nos encontramos en el portal de Ushuaia, nos encontramos donde están las letras Algo curioso amigos, justamente aquí detrás tenemos una estación de policía a la pura entrada Algo curioso que me pasó es que nos pidieron nuestros DNI Yo pensaba que era para algún tipo de investigación, saber si estamos legales en el país Pero no amigos, como saben que vamos a ir en ruta hacia allá caminando Y saben que es peligroso el asunto Entonces te piden tus datos para cualquier cosa que te llegue a pasar Por lo menos ellos pueden ir y recuperar tu cuerpo O como nos dijeron ellos, lo que quede de él Ahora sí, estamos a las afueras de la ciudad de Ushuaia Esto que vamos a ir a investigar es totalmente a la intemperie Aquí no hay nadie que nos pueda apoyar, no hay nada cerca Pues trataremos de tener el mayor cuidado posible Porque como saben estamos al lado de la carretera Vamos a estar caminando por horas y horas Y lo único que nos queda de reserva de comida El parcero ya se comió lo suyo Nos queda un plátano, una naranja y una manzana y un litro de agua Así que tenemos que guardar energías y guardar lo que nos queda de comida Así que vamos amigos, vamos, vamos Amigos nos acabamos de encontrar algo que no pensaba encontrarnos en la ruta Estamos en un cementerio en medio de la nada En medio de estas montañas Vamos a ir a investigar un poco a ver que nos encontramos Uy es que la entrada está muy tétrica amigos De hecho para allá continúa miren ¿Para qué lado? No, en serio es el cementerio más loco que he visto en mi vida Admiren esto Miren ahí hay una tumba pequeña también Chicos pues acabo de hablar con una persona Justamente la que estaba aquí en el coche De hecho ya se están yendo por aquel lado Que me informa que no es un cementerio Una disculpa por darles mala información Esto viene siendo un santuario Por el hecho de que no en todos los lugares se permiten encender veladoras Aquí en Tierra de Fuego crearon varios santuarios No solamente nos vamos a encontrar este Hay varios regados por diferentes zonas Y este es uno de los importantes de acá de Ushuaia al parecer Acá vienen las personas justamente a pedirles al santo que les contaba Que viene siendo gauchito Se supone que él era como un Robin Hood Él robaba a los ricos para darle a los pobres Pero un día entre muchas personas se supone que se reunieron Y lo lincharon a lo que cuenta Y esto que vemos acá detrás viene siendo la Santa Muerte Ahí en esa como cabañita negra De hecho tiene hasta banderas negras y todo Se supone que la Santa lo guió para convertirse en un santo Y ahora la gente viene a rendir culto De hecho justamente las personas vinieron a pedir por un familiar En este caso pues la gente que viene se adentra al bosque O hace viajes largos Lo que sea Tú vienes, le pides con todo respeto a Gauchito Gil Vamos a entrar a conocer un poco de lo que viene siendo el santuario por dentro Aquí la gente viene y le deja ofrendas Ya sea un poco de leche, le deja café, cigarrillos, monedas Y es grande, es grande esto amigos Miren, por este lado podemos encontrar cervezas, veladoras como les comentaba Y por todos lados, por todos lados vamos a encontrar lo que viene siendo la bandera roja De hecho miren ahí tienen cigarrillos encendidos justamente Es algo bastante interesante Yo no pensaba haberme encontrado esto acá en la ruta la verdad Con todo respeto se los muestro Algo interesante que nos contaba la señora es que a Gauchito le gustaba mucho el vino Entonces la gente viene aquí, bebe un poco de vino y le deja el resto para que él tome Bueno, una pequeña historia que no sabíamos Una cosa muy interesante Así que si vienen por acá, pues no está de más que lo conozcan Y miren que bueno que nos encontramos a esas personas Porque justamente nos dijeron que el camino hacia la cascada viene siendo por acá Así que nos hubiéramos pasado de largo y nos hubiésemos perdido posiblemente Y bueno, vamos a apresurarnos porque acabo de ver la temperatura Y dicen que dentro de tres horas va a empezar a nevar Ahorita son aproximadamente como la una y media de la tarde más o menos Dicen que alrededor de las tres y media, cuatro comenzará a nevar Y la temperatura va a aumentar Normalmente cuando neva aumenta Entonces vamos a apresurarnos para que no nos toque un mal clima ¿Y saben lo más loco de este lugar? Que la gente que viene y hace tributo a sus seres y tal Tiene estas vistas impresionantes detrás para admirar Es una locura Jamás pensé encontrarme esto en medio de la completa nada amigos O sea, miren eso Qué belleza del lugar Uy, miren esta severa pared de hielo Es una locura Sería impresionante esto Ya nos encontramos a menos de un kilómetro de distancia del puente Así que vamos a apurarnos Chicos, pues ya nos encontramos a punto de entrar al sendero de Cascada Velo de la Novia Y aquí también hay un sendero a una laguna que se llama Laguna Cinco Hermanos Ya depende de ustedes lo que quieran tomar El otro sendero son nueve kilómetros de vuelta Nosotros vamos a tomar este Que es cortito De 40 minutos Kilómetro 20 Por suerte ha salido el sol amigos Así que tenemos un excelente día para venir a apreciar esto Si están por acá, por Ushuaia Tienen que venir a hacer este trekking No es necesario que se vengan caminando como nosotros Hay tours que te traen a todo esto Pero si tienen la posibilidad Páguenlo Si no, pues también se pueden venir caminando Es bastante seguro No es muy lejos de la ciudad Y realmente merece la pena completamente venir a apreciar esto Todo esto se te queda lleno de barro totalmente Vean esto Entonces para que tomen precauciones Porque está bastante resbaloso Y pues tienes el borde aquí al lado También puedes hacer un trekking un poquito más arriba Vimos que unas personas estaban llegando hasta allá Hasta el fondo Pero nosotros como los vamos a llevar a un lugar Más cabrón que este Tenemos que apresurarnos Porque el sol se nos está yendo Así que vamos amigos Ahorita nos vemos en la siguiente locación Gente pues como no tenemos comida Es lo que hay Encontramos una cascada Estamos comiendo hielo Seguramente muchos dirán que hace daño Posiblemente si Pero agarramos un pedazo que no tenía nada Y es que la verdad se nos está acabando el agua Entonces es bueno, es bueno Mientras nos dirigimos hacia la otra ruta Encontramos un lugar muy muy interesante Muy bonito Como un lugar de camping Justamente aquí en medio de las montañas Uy que belleza Tiene hasta para asar carne La gente se viene aquí A lo que me contaban ayer en el tren Me decían que vienen en primavera Los que están este Pues muy locos Se meten al río Aunque esté congelado se meten Está muy muy bonito la verdad Muy interesante para venir a hacer tu camping Con las montañas de fondo y todo Y esto que estamos viendo Y lo que estuvimos viendo hace rato Es el río Libia amigos Todo esto ya viene siendo el río Libia De hecho como ven Ahí está el letrero atrás La siguiente locación Nos estamos dirigiendo a un lugar llamado La curva del río Libia Vamos a ir a enseñarles un lugar interesante Donde se grabaron las escenas reales De la película del renacido Así que sin más por el momento Vamos a teletransportarnos hacia ese lugar Hemos llegado al hotel Busch Nos encontramos en la parte de abajo En ese hotel era donde guardaban Todo el equipo de producción Todo el equipo de maquillaje Y pues también ahí se quedó Nuestro compadre Leonardo DiCaprio Y a lo que he estado escuchando Dicen que por aquí ponían un sauna Pues esa sauna obviamente Le servía a los actores Para cuando estaban haciendo grabaciones Como eran temperaturas bastante bajas Porque aquí grabaron en invierno Pues venían Se tomaban temperatura Y ya volvían otra vez al rodaje Por así decirlo Vamos a ver Si hay posibilidad de bajar por aquí Por esta zona Porque de aquel lado Cruzando este hermoso puente De aquel lado Es donde se hizo La escena final de la película Entonces vamos amigos Vamos Intentaremos pasar por aquí debajo Es curioso ponerse a pensar Que aquí estaban actores Muy importantes Gente Pues como Iñárritu El productor Gente muy muy importante Realmente estuvo por estas zonas Obviamente esto no se veía así Lleno de grafitis y tal Todo lo tenían Se supone que acoplado Y acondicionado Para que ellos estuvieran a gusto Aquí debajo Ya lo estoy viendo con mis propios ojos No lo creo En esa piedra Y en esa parte del río Fue donde se hizo La última escena amigos Oh que locura Que locura saber que estamos acá Ay en serio Miren por acá arriba En esta parte de aquí Se supone que cae Va cayendo por ahí Obviamente no estaba así Estaba lleno de nieve Todo eso cayó Y aquí fue donde se hizo La escena Toda esa parte Uy vamos Vamos hacia abajo amigos Estoy emocionadísimo Hemos llegado justamente A la parte de abajo Ahora sí En este lugar Específicamente Se grabó la última escena Del renacido amigos Es algo loco Algo increíble No sé Me encanta Acá Era donde venían los indios Y tal Que venían en caballo Algo loco amigos Es que O sea Ustedes pensarán ¿Por qué lo grabaron aquí La última escena? Para los que no saben La película se estaba rodando En Alaska Si tengo entendido Y en Canadá En los bosques de allá De Canadá Y todo eso Pero como se les fue El tiempo del invierno Se les acabó la nieve Entonces optaron Por la opción De venir a Ushuaia Porque en Ushuaia Casi todo el tiempo Está así Obviamente hay veces Que suben las temperaturas Mucho y se va Completamente la nieve Pero justo les dieron La época del año Y les dieron Las fechas Para venir Y grabar La última escena acá Porque acá estaba Completamente repleto De nieve Justamente por ahí Es donde cae Esa parte Aquí tienen La batalla final De hecho miren Si pueden ver Un montón de pisadas Señale que hay Un montón de gente Que viene aquí Algo épico Algo épico Quería enseñárselos De hecho la idea Era recrear la escena Yo quería recrear la escena Aventándome por ahí Pero como pueden observar No me puedo aventar ahí Ni de broma Termino con las nalgas Todas sangradas Y no queremos eso amigos Pero miren A ver Vamos a tener cuidado No sé si esto esté Apto Bueno sí Se ve bastante grueso Esperemos y no nos vayamos Por el Uy Esto se acaba de romper No mejor vamos para atrás Ten cuidado Parse wey Si se rompe eh No gente No nos vamos a acercar mucho Porque hay placas de hielo Que se están rompiendo No queremos accidentes Pero bueno Les muestro desde aquí de lejos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sinceramente es algo espectacular Algo agradable No creía estar aquí Si lo creía Pero no pensé que iba a llegar Tan rápido ¡Despierta! Espero les haya gustado el video Todavía nos quedan un montón De kilómetros Para regresar a casa Así que deseenos suerte Ya saben Si les gustó el video Dejen su like Dejen sus comentarios Y nos vemos en la próxima aventura Freddy Freddy Despierta Que esto es un sueño No me lo creo Tú nunca estuviste En Ushuaia Freddy Despierta Gente pues al final Una persona muy amable ¿Cómo se llama amigo? Oscar ¿Edgar? Oscar 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 y su amigo ¿Cómo se llama? Oscar y Alejandro Pues nos dieron ride Solamente salimos un par de metros Y el parcero consiguió Así que muchísimas gracias Oscar y Alejandro Ya no vamos a tener que caminar Porque justo Si pueden observar Ya estaba empezando la lluvia Y posiblemente nieve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!